Comenzamos con esta propuesta de brindar un seminario de derechos humanos en contexto de encierro. Es una propuesta que se ha llevado a cabo también en la ciudad de Córdoba, entiendo, y en Villa María. Ha sido más que interesante poder realizar este tipo de taller, porque lo hicimos con María de Taller, por supuesto, en el contexto de encierro para internos que están escolarizados. Hace muchos años que funciona en la cárcel de Bío Cuarto un SEMMA, un secundario para adultos, y un primario para adultos. Esas personas han podido ser convocadas, con muchísimo gusto han ido, hemos tenido más de la capacidad colmada en la aula. Y la verdad que el ida y vuelta de la práctica de conocer los derechos humanos ha sido muy positiva. Desde el punto de vista teórico y del punto de vista práctico, porque al hacer modalidad de taller aprendimos a hacer habeas corpus, habeas datas, notas, reclamos, todo en el contexto de aprender que quien tiene que garantizar los derechos humanos es el Estado, en cualquiera de sus formas, sea en la parte administrativa, de la administración y la cárcel, o la justicia, en cuanto a juzgado de ejecución penal. Así que yo creo que el equipo ha funcionado muy bien, hemos tenido una devolución muy interesante, y nos han recibido la verdad que muy bien las autoridades provinciales, en este convenio con el Observatorio de Derechos Humanos. Bueno, elevaremos un informe también, que se hará conocer, sobre las actividades desarrolladas, pero en principio, bueno, continúa el cuotrimestre que viene, con otra tanda de estudiantes, y creo que finaliza a mediados del año que viene. Sí, a mediados del año que viene. Esa sería la propuesta. El arribo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina se debió, fundamentalmente, a una caracterización que tiene que ver con el debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Nosotros entendemos que uno de los principales, si no fundamental, elementos de ese debilitamiento debilitamiento de la democracia y del Estado, tiene que ver con la declaración de emergencia en seguridad que realizó el Gobierno Nacional allá por el año 2016. Y esa declaración tiene un fuerte elemento discursivo que permite verticalizar el poder y cercenar toda clase de derechos. Entonces, ante esa situación, se desarrollaron en diferentes puntos del país foros de debate y discusión alrededor de la temática del debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho con la finalidad de elevar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba en Argentina. Nosotros, desde el Observatorio, coordinamos otras 22 organizaciones sociales y políticas de acá del medio que elaboraron un informe su misión era elaborar ese informe se formó una comisión redactora de 15 miembros referentes de esas organizaciones sociales y políticas y que expresan, entre otras cosas, esas organizaciones la permanencia en el territorio la consecuencia, la coherencia, años de trabajo en el territorio. En relación a la mesa de trabajo Atajo hay que decir que Atajo es una agencia territorial de acceso a la justicia que está articulada y organizada desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación a través de la Procuraduría General de la Nación cuyo director, en este caso, es Julián Axat y su coordinador a nivel local y regional es Nicolás Machione. Ellos nos contactaron allá por febrero del corriente año para comentarnos más o menos cómo era este dispositivo cómo funcionaba esta agencia entendiendo que la universidad tenía que ser una pata clave dentro de lo que puede ser una agencia estatal para poder acceder a la justicia desde los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Finalmente se decidió que se iba a comenzar con una experiencia piloto en el barrio Islas Malvinas que está casi fuera del égido de la ciudad es un barrio que nos pareció interesante para trabajar porque en ese barrio se puede ver la ausencia total del Estado los problemas que allí detectamos van en relación a todos los desarrollos teóricos que han realizado precedentemente las mesas anteriores nosotros lo que hacemos acá es en la práctica tratar de darle solución a todos esos problemas vinculados con niñez, con violencia de género con situaciones judiciales y jurídicas que pueden ser muchas veces inacequibles para un ciudadano común quienes trabajamos a diario todos los miércoles en el barrio Islas Malvinas somos este equipo desde la universidad en conjunto con los agentes de la Fiscalía Siempre conversamos sobre dos cuestiones una que el observatorio tenga una agenda propia y otra que el observatorio trate de construir o de pronunciarse respecto a los distintos problemas a partir de un lenguaje propio lo de la agenda creo que quedó muy claro en el trabajo de cada una de las comisiones y de las mesas que trabajan sobre problemáticas que han sido identificadas han sido acordadas con distintos actores sociales y avanzan en un trabajo diario cotidiano muy importante y un poco desde la Comisión de Prensa la parte de la agenda propia nos cuesta más cumplirla porque los acontecimientos van sucediéndose y en los últimos dos años se han sucedido a cantidades y entonces tratamos de trabajar en pronunciarnos como observatorio sobre cada uno de los acontecimientos a partir de la construcción de un lenguaje propio ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que en cada uno de los comunicados o documentos que se han ido sacando desde el observatorio tratamos de, y retomo lo que hacía Juan instar a la reflexión colectiva sobre distintas problemáticas y sobre una idea de democracia fundada en una cultura como decía Michel Comienzo de los derechos humanos en este sentido hemos elaborado documentos y comunicados sobre diversas temáticas ¿qué tratamos de hacer a partir de la elaboración de estos documentos? bueno, de tratar de poner sobre la mesa la discusión sobre una idea de democracia una idea de democracia que no debe, consideramos no debe quedar reducida a un sistema formal que solo garantiza las libertades individuales y fundamentalmente las libertades de mercado lo cual en general propicia la conformación esto que hacía Juan recién de gobiernos corporativos que se montan sobre un sistema democrático para llevar adelante intereses de sectores concentrados de la economía y del poder sino tratar de propiciar una idea de democracia fundada en la idea de igualdad y para eso debemos repensar las ideas de libertad debemos repensar la idea de justicia poner sobre la mesa la idea de justicia social y un poco desde el observatorio y desde los comunicados desde nuestra forma de pronunciarnos sobre cada uno de los acontecimientos que se suceden y que repito, en los últimos años se sucedieron a cantidades tratamos de poner sobre la mesa para incitar a la ciudadanía a discutir, a repensar digamos qué entendemos por democracia y qué significaría digamos construir una democracia igualitaria A partir de estadísticas de la ONU se encuentra que un 70% de las mujeres del mundo son vulneradas por violencia de género específicamente en la Argentina contamos con más de 250 casos de femicidio en Córdoba con alrededor de 20 y en Río Cuarto con 2 por lo tanto lo que intentamos con la mesa de violencia de género es encontrar respuestas concretas para este flagelo y especialmente dentro de la Universidad de Río Cuarto Uno de nuestros proyectos o trabajos dentro de la mesa de violencia de género es primero mostrar que la violencia de género no solo ocurre en las mujeres sino que también en los hombres pero que las mujeres tienen muchísima más violencia y que ocurre con estadísticas mucho más altas que lo que ocurre en el caso de los hombres Nuestro principal proyecto que estamos trabajando ahora es realizar una encuesta dentro de la Universidad de Río Cuarto en todas las facultades donde los alumnos puedan explicar o responder una serie de preguntas tanto hombres como mujeres en el que nos dé como un índice en cómo se produce la violencia de género en la Universidad de Río Cuarto estableciendo como base encuestas que se han realizado en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Nacional de Córdoba Es un cruce de muchos compañeros que nos venimos juntando o venimos trabajando desde distintos espacios algunos académicos y otros desde organizaciones de la sociedad civil y con una ventana de oportunidad muy interesante del año pasado que es la sanción del código de higiene urbana en la ciudad de Río Cuarto es decir una ley madre que de alguna forma viene a poner en orden o intenta organizar cómo va a ser la gestión de los residuos en todo el ámbito de la ciudad de Río Cuarto entonces la pregunta sería ¿por qué vamos a trabajar este tema en el marco del Observatorio de Derechos Humanos? y bueno porque nosotros entramos por los trabajadores de la basura que son históricamente los recuperadores informales de residuos que en la ciudad de Río Cuarto de acuerdo a un informe que hizo la universidad en el 2014 registran antecedentes desde el año 60 por lo menos es decir no son solamente trabajadores de la coyuntura del 2001 sino que son trabajadores que tienen hasta 3 y 4 generaciones trabajando en este tema entonces nos parece que cualquier política que venga a trabajar la cuestión de los residuos en la ciudad de Río Cuarto no puede dejar de lado a este sector a este grupo de familias que en la ciudad son más de 400 que en Córdoba provincias son 3.000 y que en Argentina son más de 12.000 lo que sí hay es registros desde el año 92 un programa de cirugía de la municipalidad de Río Cuarto en el año 2004 se hace un relevamiento de familias que hace el municipio de Río Cuarto en el año 2014 y otros es decir que podríamos decir que hay como diagnósticos y hay informes para empezar a trabajar lo que a nosotros nos parece importante y estamos intentando ponernos como horizonte es que cualquier intento cualquier política cualquier proyecto que intente trabajar el ambiente el ambiente entendido ¿no es cierto? en sentido amplio no solamente la cuestión de la preservación de un bosque nativo sino también la preservación de la vida de las personas tiene que contemplar el trabajo de los recuperadores de las personas para los